...el cuerpo sin vida de este pirquinero, Priscila Francisco. Y que va a ser bastante complejo, un hecho dramático. Muchas gracias, Octavio. Buenos días. Hablábamos de la economía doméstica de datos importantes. ¿Por qué? Porque el Banco Central bajó la tasa de interés a un 3,25%. Un escenario que se presenta muy favorable para repactar deudas o pedir créditos de consumo. Claro. ¿Cómo aprovechar esta tasa? Jessica Camblor está con un entrevistado que nos va a dar algunas luces y recomendaciones. Jessica, buenos días. Hola, Jessica. Hola, muy buenos días. Claro, decisión que responde justamente a la desaceleración que se veía en el país. Pero queremos orientarla a usted en la casa, a todo chileno. ¿Cómo podemos aprovechar beneficiosamente para nuestros bolsillos esta decisión del Banco Central? Se lo vamos a preguntar de inmediato a un analista experto. Hablamos de Alejandro Urzúa, quien además es académico de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo está, Alejandro? Muy buenos días. Hola, Jessica. ¿Cómo está? Buenos días. Bueno, experto en la materia lo decíamos y queremos orientar justamente a la gente que está en la casa. Esta baja en la tasa de interés de repente nos dice que quizás la plata es más barata y nos llama a endeudarnos directamente. Pero no es tan así, parece. A ver, nosotros cuando bajamos la tasa generalmente hablamos de una bomba de destrucción masiva porque la verdad que no solamente toca estos elementos, sino que lamentablemente también tenemos que tener una trampa. Porque obviamente al principio básico de que baja, ¿no es cierto?, la tasa, el dinero se hace más barato y como consecuencia, ¿no es cierto?, yo puedo optar a invertir. ¿No es cierto?, se me invita al consumidor a que vaya, que compre el producto, que estimule la demanda y que suba, ¿no es cierto?, como consecuencia también el consumo. Pero también tenemos un efecto negativo como efecto contrario que también es la inflación. Al también subir, a haber mayor demanda, también los precios tenderían, ¿no es cierto?, a tender a subir. Entonces hay que tener un poquitito de cautela con respecto a las bajas de tasa, principalmente pensando en los créditos. La gente además por lo general cree que cuando hablamos de bajas de crédito, hablamos de las bajas de las tasas de los créditos, también significa que los créditos de largo plazo también van a ser más baratos. Y efectivamente eso no sucede. Lo que se busca acá es tener un efecto rápido en la economía y por lo tanto, como muy bien decía el inicio de la nota, lo que buscamos acá es tener, generar un atractivo para que la gente vuelva a consumir, vuelva a reactivar la economía, pero principalmente desde corto. Y una muy buena instancia, efectivamente sí, si yo quiero ordenar mis finanzas ahora que, ¿no es cierto?, no está tan fuerte la economía, a lo mejor poder tomar un puro crédito de consumo y concentrar todos mis créditos en uno, o aprovechar de pagar mis diferentes tarjetas de crédito y quedarme con una, solamente un solo medio de pago, es una muy buena instancia. ¿No es el minuto entonces, por ejemplo, de involucrarse en un crédito hipotecario que es a muy largo plazo? No, sinceramente. Hoy día siguen estando buenas las tasas de crédito hipotecarios, pero no porque baje la tasa de referencia, el Banco Central automáticamente van a bajar las tasas de corto plazo, que es también un error muy común que tiende a mensar la gente. Bajó la tasa y poco menos que va al Banco a exigir, ¿no es cierto?, que le baje su tasa de interés, ¿no es cierto?, del crédito hipotecario, porque lo que busca efectivamente es este incentivo, es manejar y incrementar el consumo de corto plazo. Alejandro, a ver, nos decías... Francisco y Priscila están en el estudio, van a... Sí, hola Alejandro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Lo de la compra de cartera, nos decías que es muy conveniente, porque obviamente es mejor pagar un crédito de consumo que tiene una tasa menor a las tarjetas de crédito, o sea, la misma línea de crédito. Pero, ¿qué pasa, lo que decía recién, con los créditos hipotecarios? Cuando uno ya tiene un crédito activo, por ejemplo, y va pagando 3, 4, 5, 10 años, con una tasa fija, por ejemplo, que la sacó al 4.6, que es la tasa que estaba más o menos el año pasado, hace 2, 3 años. Ahora la tasa puede estar a 3.5. Se podría renegociar. Más competitiva, ¿conviene renegociar o al final es mejor quedarse con lo que uno tiene? A ver, nosotros siempre tenemos que pensar que cuando hablamos de estos créditos, hay costos asociados a los créditos, costos de administración, los costos de estudio, de título, etc. Que a la larga, tengo que ver, nosotros tenemos, se calcula una tabla de cálculo francés, que se dice en primera instancia los créditos hipotecarios, en los cuales durante los primeros años uno paga mucho interés y poco capital, poca deuda en buen chileno. Entonces, hay que ver cómo es la estructuración de estos elementos, porque muchas veces, vemos si llevamos 5 o 10 años, a lo mejor no es conveniente verlo. A la larga tenemos que ver cuánto nos queda por pagar, en cuánto realmente nos baja la tasa, y también si en las mismas condiciones efectivamente vamos a estar bajando el valor real del crédito, que es una duda que, por lo generalmente, hay que ya entrar a comparar, ¿no es cierto?, peras con peras. Por lo general, si yo llevo 3, 4 años, todavía no es conveniente por esta estructura, que digo yo, de cómo se hace la tasa de cálculo del interés francés, no es conveniente todavía, ¿no es cierto?, el tratar de modificar esta tasa, a no ser que sean verdaderamente muy, muy atractivas las condiciones. Alejandro, en este periodo del año siempre llegan ofertas de créditos bancarios por septiembre, para que la gente pueda salir tranquila, por ejemplo, a proyectar el fin de semana largo que se nos viene. ¿Qué es lo óptimo? Porque generalmente estos créditos vienen a un endeudamiento de 3 años, 5 años, a diferencia del crédito hipotecario, que puede ser incluso más de 20. ¿Cuál es la recomendación con estos créditos que se ofrecen en este periodo del año? La primera recomendación es recordar que tenemos septiembre todos los años y tenemos septiembre todos los años. Entonces, cuando hablamos de créditos de 3, 5 años, significa que vamos a pasar nuevamente estos mismos periodos pagando deuda. Y lo principal también, con estos créditos que ya vienen como aprobados, estos superavancos en efectivos, o todas estas cuotas que ya vienen, a uno le llega una carta que, felicitándolo porque tiene un crédito aprobado en su banco, que es cosa de llamar por teléfono y activarlo, por lo general los bancos lo que están haciendo ahí para entregarte dinero más fácil están corriendo, entre comillas, un riesgo mayor. Y por ende eso siempre se ha reflejado en tasas. Lo que yo le invito a la gente es que cuando tengan este tipo de crédito, o necesiten contraer una deuda a corto plazo, vitrineen. Nosotros, una de las grandes ventajas que nos dejó el CERNAC financiero, fue la posibilidad de poder comparar entidades comerciales, o entidades financieras, en función del CAE. El CAE habla del costo, no el equivalente al crédito. Entonces, lo que me permite comprar peras con peras. Me explico, si yo quiero conseguir un préstamo por 2 millones de pesos o 24 cuotas, yo puedo institución A, B y C, pensando que voy a empezar a pagar el mes siguiente, o a los dos meses, como yo lo estime conveniente, y ver cuál es el CAE. El costo no el equivalente al crédito. Y el que me entregue el CAE más bajo, entre un 12 y un 15%, estamos hablando de un CAE bajo para ese tipo de créditos de consumo, me está entregando las mejores condiciones. O sea, sigue siendo la mejor recomendación vitrinear y desconfiar de estos créditos tan rápidos y tan baratos. Alejandro, aprovechando tu presencia, que eres un experto en estos temas, Chile es un país que tiene un altísimo nivel de endeudamiento en comparación a nuestros vecinos, especialmente colombianos, peruanos. El chileno, nosotros nos endeudamos mucho más. ¿Eso es un elemento que demuestra que tenemos una economía activa? ¿Es un elemento positivo? ¿O es mejor ser conservador? Entre menos deuda, mejor. Para decirlo, en buen chileno, el chileno compra sin tener la plata. Claro, somos más desordenados, tenemos más tarjetas, distribuimos las deudas. Nuestros vecinos, en cambio, compran después de tener la plata. Es decir, se esperan, se aguantan un par de años ahorrando. Exacto. A ver, no es tan sano. De hecho, yo creo que uno de los problemas que tenemos en Chile es sobre el endeudamiento. Cuando yo tengo acceso demasiado fácil al crédito, en Chile además no tenemos un elemento que se llama la deuda consolidada, en donde las diferentes deudas contra ellas, diferentes entidades financieras, conversan entre sí. De hecho, hoy día vemos con mucha facilidad como algunos créditos automotrices, por ejemplo, un argumento comercial muy atractivo, no se preocupe, esta deuda no sale reflejada en el sistema financiero, pero a la larga o a la corta de una deuda financiera, un compromiso financiero que yo estoy adquiriendo con una entidad que a la larga igual tengo que pagarlo. Entonces, la invitación sería también hacer un poco más precavidos y más responsables con respecto al crédito. ¿Cuánto de mi sueldo estoy destinado a pagar? Nosotros, de hecho, en Yale y con la Universidad Andrés Bello hicimos un estudio de mercado hace dos años atrás, en donde los quintiles más bajos de la población destinaban más del 70% de su ingreso solamente a pagar deudas de corto. ¿Y qué es lo conveniente para ustedes del máximo porcentaje del sueldo? El máximo porcentaje, iríamos a hablar de un 30% como máximo de las deudas de largo plazo, o sea, de corto plazo, perdón. Piense que tenemos un 25% que se va en arriendo con crédito de consumo, tenemos otro 30% que serían créditos de corto, ya tenemos un 55% y nos queda transportarnos, alimentarnos, vestirnos, ¿no es cierto?, y cualquier otra emergencia que a la larga nos podría mermar importantemente nuestra capacidad financiera. Alejandro, le queremos agradecer muchísimo el tiempo que se ha dado para conversar con nosotros durante esta mañana y entregar estas recomendaciones a usted en su casa, a nosotros también, por supuesto, ¿por qué no?, para poder organizarnos sobre todo con nuestros gastos. Es una buena noticia esta decisión del Banco Central de bajar la tasa, pero hay que tomarlo con cautela y ser organizados ahí con el bolsillo, como decía Alejandro. Claro que sí, muchas gracias Jessica, clarísima la explicación. Que te vaya muy bien, buenos días. Ocho de la mañana en punto, comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por informarse con nosotros.